Hola, mi nombre es Nicolás Grandi, soy doctor en física y trabajo en CONICET en áreas de física teórica. En los últimos meses, y en atención a la situación de pandemia que se ha desatado a nivel global, con otros tres colegas de mi institución estamos intentando contribuir a la mitigación de los efectos de la emergencia, trabajando en modelos de propagación de epidemias. Estos modelos en general tienen en cuenta la población total de un país y el número total de infectados, y a través de una serie de cálculos matemáticos son capaces de predecir cómo va a evolucionar el número total de infectados a medida que transcurre el tiempo. Lo que nosotros queremos hacer es incluir en los modelos la información acerca de la distribución de la población en el país, porque por supuesto no es lo mismo la forma como evoluciona la epidemia en una región densamente poblada como Capital Federal, comparado con cómo va a evolucionar en una región menos poblada como el interior rural de Gran Buenos Aires. Nuestra intención es que los modelos sean capaces de darnos información acerca de las mejores políticas a aplicar, por ejemplo, comparando políticas de aislamiento social urbano con políticas de aislamiento de las ciudades entre sí, evitando que circulen personas entre una ciudad y otra. El tipo de trabajo que hacemos es construir los modelos matemáticos, implementarlos en programas de computación. Nuestra idea es poner estos programas a disposición de las autoridades sanitarias y de la sociedad en general en un sitio web, donde cualquiera puede descargarlos y usarlos para tomar las decisiones adecuadas en políticas de salud. Mi rol particular dentro de la colaboración es implementar los programas en un lenguaje de programación, que usamos los físicos teóricos, que se llama Wolfram Language. Al presente, los programas están bastante desarrollados y son capaces de reproducir con bastante precisión cómo se desarrolló la epidemia en otras regiones donde ya está más avanzada, por ejemplo, en China o en Europa o en Estados Unidos. Estamos prácticamente en condiciones de empezar a aplicarlos a Argentina y de empezar a publicar nuestros resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!